¡Hey! ¡Qué pacha, people! Soy Atreyu. Aquí estoy. Mirad qué fondo más bonito, ¿eh? Ahí con ventanas súper antiguas. ¡Qué chulo, qué chulo! Estoy aquí con mi compañero, que no quiere salir. ¡Hola, Dave Pei! ¡Hola! El Dave Peel de las Hachitas. ¡Oh, yeah! A ver, hoy quiero hablar de un coleguita. El señor Javier. Sí, voy a decir su nombre porque no me ha dicho que no lo diga. Yo no le digo su apellido. ¡Hola, Javier! Tiene un problemita que, a ver, tiene... Creo que mi hijo que tenía 13 años o 14 él. Y tiene novia. Bueno, bien por ti. Yo a esa edad me parece que no. Yo iba a jugar a fútbol a la calle. Y bueno, tiene el siguiente problema. Se ve que está en 20 y hay una chavada que tiene 3 años más que él que le tira la torre a todos los viejos. Le está diciendo, liate conmigo, liate conmigo, vete por aquí y hacemos triquití y tal y cual. Y él se ve que se raya. Claro, cuando me dijo yo pensé, digo, ¿por qué te vas a rayar? Si tienes novia, no te tienes que rayar por eso. Si te rayas, mal asunto. Si te rayas es que en realidad no estás bien con tu novia. Eso háztelo mirar. Si no, es que ni pensarías. Ni pensarías en la posibilidad de liarte con otra. Ni siquiera la posibilidad de rayarte por eso. Porque tú ya estás bien con otra persona. Si has pensado en liarte con otra persona, acaba con tu relación actual. Porque te lo está diciendo tu propio subconsciente, tu interior. Sí, ese es mi consejo y creo que es lo que realmente te pasa. Si no, ya te digo, no pensarías en ello. Así que, haz una reflexión. Sobre todo eso. Haz una reflexión y a ver qué te pasa. Si quieres hablarlo con tu chica, a ver si podéis hacer algo para arreglar el temita. Pero con la otra, no te acerques. No te acerques, porque si no caerás. No te acerques hasta solucionar tu primer problema. Quieres hablar con tu novia actual y saber en qué situación se encuentra tu cabeza y tu corazón. Así que, luego si tienes que dejarlo con ella, pues eres libre para hacer lo que quieras con otra persona. Pero antes no. Los cuernos, los cuernos están prohibidos. Yeah. Sí, es feo. Muy feo. Hombre. Sí, se ríen por aquí, pero es verdad. La verdad es que estoy haciendo un vídeo con gente, con público. Así que, yeah. Así que nada, ese es mi consejo. Espero que te sirva y me hagas caso, sobre todo. Aquí ya no es una opinión. Es que creo que deberías hacerme caso. ¿Y qué más? Bueno, también piensa que no te gustaría que tú hicieran a ti, ¿verdad? Pues a ella tampoco. Y nada, chupete este tema ya está tranjao. Espero que te quede claro. Y nada más, ya sabes que estoy aquí por si quieres cualquier otra cosa. Ya sabes cómo contactar conmigo. Y nada, quería deciros que esta noche quiero subir un vídeo de GTA, pero voy a subir algo especial. Sí, ya que tengo la super mega hiper guía, quiero aprovecharla para poder ayudaros a conseguir saltos especiales, para ayudaros a conseguir armas especiales. ¿Qué era eso del asesinato, las pruebas del asesinato? ¿Qué decías tú? Unas pruebas de un asesinato. Unas pruebas de un asesinato. Que lo pone la guía, pero ahora mismo yo no sé de qué está hablando. Pero bueno. Que puedo hacer esos capítulos de hoy vamos a descubrir la pista tal. Hoy vamos a hacer dónde está el fusil de asalto este y cómo llegar a él. O vamos a hacer un salto ahí que te cagas y conseguirlo. ¿Vale? Yo creo que es eso, para hacer algo diferente. Claro, entre cosa y cosa también haré locuras. Qué mola hacer locuras, ¿eh? Con las putillas y esas cosas. Así que nada, people. Espero que comentéis y que me digáis que os parece todo, todo. Yeah. Así que likes, comentar, suscribiros y compartir. Está liguito, people. Ser felices. Yeah. Yeah.